Música 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 Que va la mano, que va la mano, saludar a toda la gente del Ringo, de los regues, la gente del Burundino, la gente de Zamora que mi padre, Gustavillo y por ahí la gente de la Ringo, la gente de la Ringo, de la Ringo, de la Ringo. A través, avanzamos con la música rápidamente. Algo están pidiendo, pues vamos al ritmo diciendo, entonces no, ahí vamos. Dice más o menos Vanante Sigue la vanante Dice Una vez Sigue la vanante Sigue la vanante Sigue la vanante Sigue la vanante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!